¿Vos sabés que Donada se hace en el departamento de Tunuya, que pertenece a la región del Valle de Uco, que son dos departamentos más? ¿Vos sabés que hay miles de personas que te están esperando todos los años? Y bueno, a mí me encantaría que les dejes un mensaje o que les des un regalo, digamos. Yo les agradezco todo lo que tengo por decirles gracias, porque insisto cada año que vengo a dar estos conciertos y a ser parte de estos festejos y de este tiempo tan importante para tanta gente trabajadora, independientemente de que estemos en vacaciones, independientemente de que sea época de festivales, veranos, que está lindo para ir a ver un concierto a la noche. Tenemos que olvidar que las épocas de Vendimia, de Tonada, son épocas muy importantes para el pueblo, para los trabajadores y para la gente que durante todo un año va a estar dedicándose a esta producción que al final sostiene la vida de todos estos lugares. Entonces, sé lo significativo que es emocionalmente para todo un montón de gente realizar estos eventos y cada vez que vengo a hacer estos conciertos me reciben con los brazos abiertos. Y cuando no tengo la oportunidad de venir, como decía antes, me hacen sentir que de alguna u otra forma me tuvieron presente. Siempre me entero de ballets que bailan mis canciones o de músicos que cantan mis canciones o de festivales que pasan videos de conciertos míos anteriores. Y todo eso me pone muy feliz. Entonces, no tengo otra cosa que decirles que no sea gracias. Es que me hace bien, me hace feliz estar tan conectado con el público acá. Bueno, sabes que te queremos mucho. Gracias.